Soy Daniel Calleja. Realizaré una charla sobre un curso de milagros todos los domingos a las 19 horas, hora española, mediante Zoom. Hablaré sobre el mundo interno, sobre cuál es el significado de lo que vemos, sobre cuál es la explicación de las cosas que suceden, sobre qué somos. Para apuntarse a la sesión de este domingo, mi correo electrónico está en la caja de descripción. Gracias. 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 Gracias.